Sí, básicamente modificar la operación en relación al cobro de la facturación de Río Visión y fundamentalmente hablando o conversando de proyectos en futuro. Tenemos una obra muy importante que es reclamada por todo Corona, que es la extensión de la obra de gas, ahora que estamos ya próximos al invierno y yo sé que seguramente la Mutual va a tener algún tipo de sorpresa, algún tipo de planteo en relación a atender a aquellos socios que les interese contar con algún tipo de ayuda social para afrontar lo que puede llegar a salir la obra. No es mucho, pero de todos modos lo que queremos todos que nosotros es que la obra se haga y que los vecinos estén rápidamente conectados a la misma. Primero para que tengan una mejor calidad de vida y en segundo lugar para que la cooperativa tenga un proyecto sustentable que se pueda autofinanciar y a partir de allí también seguir haciendo nuevas extensiones. Naturalmente que nosotros en ningún momento dejamos de prestar todo ese tipo de servicios y por lo tanto lo queremos mantener y además de mantenerlo, intensificarlo. Naturalmente que compartimos todas las necesidades de la población y además el proyecto que en este momento tiene en vías la nueva comisión de la COCERCO que por lo tanto va a significar afianzarnos más todavía en el trabajo que hemos realizado hasta este momento. Con respecto a las diferentes líneas de crédito que damos nosotros, indudablemente de que van a ser beneficiosas para las personas que tengan necesidad ya sea de conectarse con el asunto de gas, como así también agua, no tenemos ningún tipo de problema, al contrario. Nuestro deseo es que esto progrese y sea para el bien de todos los corondinos, sinceramente. Jorge, bueno, se abren de estos beneficios, ya quedan todos los socios informados sobre este tema. Bueno, exacto, y quiero aprovechar la oportunidad también para agradecer formalmente al presidente Ita, al señor Noz, Marioni, a la gerente Bausa y a todos los integrantes de la mutual de socorros mutuos de aquí de Corondas y Argentina de socorros mutuos porque han trabajado tremendamente en momentos muy difíciles para la cooperativa, me estoy refiriendo fundamentalmente a tiempos pasados, fundamentalmente para cubrir un bache tremendo que teníamos nosotros, que tenía la cooperativa en materia de cobranza, por un tema financiero, por cuestiones legales. Esto hay que agradecerlo, decirlo públicamente, pero también decirle a la población que de acuerdo a lo que manifestamos en la campaña y lo habíamos manifestado en la asamblea, nuestra idea es a partir de muy poco tiempo más bancarizar todo el sistema, pero lo que ha significado la señora Argentina de apuntalar la operatoria y por lo tanto la prestación de los servicios hay que agradecerlo, ponerlo en manifiesto y que todo el pueblo de Corondas lo conozca.